¡Vamos con la ciudad de la ciudad! ¡Venga, 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 la ciudad! y me estaba tomando caña, cuchibili, cuchibili, cuchibili. Al cabo de haber seguido, encontraron un muerto, un muerto muy patético. Divertado el muerto, diviento un muerto. Y piéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto, el niño que se formó, eso sí que es un cuerpo. Su mujer ya no lo quiere, no quiere los niños muertos. Libertad por el corazón, libertad por el corazón, libertad por el corazón. Que estaban tomando caña de tener, libertad por el corazón, libertad por el corazón. Libertad por el corazón, 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 libertad por el corazón. ¡Gracias! Bueno, vamos a ver con los chicos. ¡Gracias! 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 Bueno, yo quiero aprovechar y nos preparan para hacer otro tema. Para mí es una tarde muy especial porque hoy, pues tengo de nuevo en mi escenario a dos chavales que desde pequeño no se tienen conmigo, José Alberto y Álex Andréa, que para mí es un orgullo y mucho agradecido a todos en esta tarde. ¡Gracias! ¡Venga, Lulisa! ¡Venamos a la Vierta, que no hace más de hacer creyente para que esta canción te llegue también a la boca! ¡Venga, Juan! José Luis, con tu permiso ha venido un seguidor en los edades de hace años yo me lo ocupo, me lo hago tiempo, me ha llegado tarde Pedro, de tu delante queremos dedicar su marido esta prima venga pues Pedro, ¿dónde está Pedro? venga Pedro, para ti pues mi voz es tarde, María de los míos, señora tu razón no te guía mi pastora seleccionada mi voz es tarde, María todo el pueblo te adora mi felicidad hoy día como tú no hay otra igual chau thy chau ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, 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 ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole!